Con respecto a los medicamentos importados, lo que hay faltantes son faltantes estacionales que ocurren todos los años, que oscilan entre el 1 y el 2% de lo que son los productos del mercado, pero que no tienen nada que ver con el tema de la restricción de las importaciones. O sea que eso lo desmentimos en forma tajante porque no hay ninguna relación con el tema de la importación de medicamentos. Esas versiones fueron producto de algunos medios que trabajaron y mezclaron todo lo que era la restricción a las importaciones y metieron también el tema de los medicamentos que casualmente en esta época del año ocurren estos faltantes estacionales. Pero nosotros a través del Observatorio de la Confederación Farmacéutica, al cual yo además soy secretario de la misma, hacemos un seguimiento permanente de todos los productos del mercado y hemos detectado que no hay ningún faltante que es producto de una restricción de importación. Los farmacéuticos estamos perfectamente capacitados para la sustitución por nombre genérico, hay una ley de prescripción por nombre genérico, hubo algunos casos puntuales que te voy a ejemplificar, por ejemplo el caso del ribotril, que es la droga secronacepam, que es un producto que se utiliza como antiparkinsoniano para ataques de pánico, como ansiolítico, que es un producto que viene del Brasil. Ese producto no había ingresado a la Argentina, no producto de la restricción que había puesto la Secretaría de Comercio de Argentina, sino la agencia de control de Brasil le había impedido la salida de Brasil, incluso han cambiado el packaging y demás. Eso lleva un proceso hasta que pueden lanzarlo al mercado. Quiere decir que había ingresado a la Argentina una partida y rápidamente esa partida en las farmacias desapareció, porque rabiamente con esa psicosis que se había generado, bueno, todo el mundo se lanzaba a comprar los medicamentos, los ribotril que le faltaban. Pero los farmacéuticos, había 37 marcas alternativas para reemplazar al clonacepam. Y con el tema de oncología, nosotros a través de las farmacias, que hacemos la entrega de medicamentos de PAMI oncológico, no hemos detectado al día de la fecha que hay un faltante de algún medicamento oncológico. El tema de las vacunas, también para llevar tranquilidad a la población, las vacunas de PAMI, que los afiliados al PAMI se vacunan en esta época del año, ya están ingresando en todo el país en las farmacias para ser vacunados de forma gratuita, con lo cual no estamos viendo, digamos, faltante de producto de medicamento debido a la importación. La situación es normal a lo que ocurre en esta época del año y es un tema estacional. Es normal. Por otro lado, como a nosotros nos preocupa a los farmacéuticos el tema del medicamento, porque somos los que ponemos la cara ante el paciente en el mostrador, vamos a seguir haciendo este seguimiento. Yo te voy a dar un mail en donde la población puede enviar un mail cuando le falta algún producto puntual, donde nos da su nombre, un teléfono de contacto, como para que nosotros podamos darle la respuesta, que es observatoriosms.org.ar y y Gracias por ver el video.